Oye, vamos a ir al centro comercial ¿Qué dices? No suelo ir a esos lugares La verdad la gente me da un poco de miedo Te voy a llevar al paraíso Oye, mira, es aquí ¿En serio? Oye, puede que me emocione un poco con lo que hay acá No te molesta, ¿verdad? No Está bien Ay, oye, este es un Pikachu ¿Pero qué dices? No los puedes confundir Ay, cálmate No, ¿sabes qué? Tendré que hacerte un Jutsu Oye, te tengo un regalo ¿Qué? Mira, para ti Se parece un poco Pero yo no tengo el cabello rosado Jamás lo entenderías Oye, ¿qué es esto? ¿En serio no sabes qué es eso? No Vaya, tú sí que eres extraña Es una pokebola Todos lo saben Dámela Bueno, ya llevan tres horas aquí ¿Van a llevar algo? No lo creo, no traigo dinero A menos que pueda pagar con un Jutsu No Oye, ¿tienes dinero? No Entonces vámonos